¿Cuántas veces al día eres plenamente consciente de mí? ¿Cuántas veces al día reconoces mi mano en lo que está sucediendo y me das las gracias? Toma tiempo hoy e intenta mantenerte en contacto conmigo todo el tiempo. No te resultará fácil al principio, pues te descubrirás yéndote por las ramas de la vida, sin que un solo pensamiento acerca de mí entre en tu conciencia durante largos periodos de tiempo. Al comenzar, tendrás que aprender a traer de vuelta toda tu conciencia hacia mí y hacer que deje de desperdigarse sin rumbo ni concierto. Pero si continúas haciéndolo, poco a poco te irás haciendo cada vez más consciente de mí. Aprenderás a vivir, a moverte y a tener tu ser en mí y conocerás el significado de nuestra unidad, que no hay separación, que yo estoy en ti y tú estás en mí y que somos uno. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con cinco amigos a quien creas que este vídeo le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.